Así viven en la ciudad más lejana del mundo. Es difícil llegar, quedarse, es imposible. Esta es Edimburgo de los Siete Mares y es considerada la ciudad más lejana del mundo. Se encuentra en la isla de Tristán de Acuña, la cual está en medio de la nada entre Sudamérica y África del Sur. El lugar es tan remoto e inaccesible que nadie conocía su existencia durante miles de años. Fue hasta 1506 que se descubrió, pero no fue habitado hasta 1867 cuando se fundó la ciudad. Y es que realmente está muy lejos de todo. La ciudad más cercana está a 2.000 kilómetros de distancia. Para llegar a Edimburgo de los Siete Mares, la ciudad más lejana del mundo, necesitas un permiso especial. Si lo logras conseguir, te embarcarás en una increíble aventura. Primero tendrás que ir a África, específicamente a Ciudad del Cabo Sudáfrica, y de ahí conseguir uno de los 12 lugares que tiene el barco que va a la isla cada mes. Cada uno de los 12 lugares en ese barco cuesta 1.000 dólares, y conseguir uno es difícil, ya que tienen preferencia los habitantes de la ciudad que regresan a ella, o las personas que sí tienen algo importante que hacer ahí, y que no solo van de turistas, como médicos y funcionarios del gobierno. Si se acaban los espacios, aunque hayas pagado tu lugar, no podrás viajar en el barco, y tendrás que esperar un mes para viajar en otro. Ahora bien, si tienes suerte y logras subir al barco, prepárate, porque el viaje dura 6 días, y dormirás en una habitación compartida por todos con un solo baño, y no tendrás más diversión en el día que sentarte con tu silla a ver las olas del mar. Ahora bien, después de esos 6 días, no llegarás a la ciudad, ya que es tan pequeña que no tiene un puerto. Es por eso que te bajarás del barco y te subirás una lancha, que por fin te lleve a tu destino. Ahora sí, después de esta travesía, por fin llegas a la ciudad más lejana del mundo. Pero ahí, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero buscar una habitación para dormir. Pero como no hay hoteles, te tendrás que quedar en una de las casas de los 270 habitantes que viven en la ciudad. El costo de una habitación ahí es de 70 dólares. Sí, es un poco caro, pero ya te incluye 3 comidas y que te laven la ropa. Después de tener tu habitación, ¿qué puedes hacer? Bueno, realmente poco. Y es que la ciudad solo tiene un bar, el cual solo abre unas horas al día. Además, también tiene solo una tienda, el cual es el único lugar donde puedes rentar una computadora que se conecte a internet. Además, la isla donde está la ciudad es muy pequeña, y si a eso le sumamos que la mayoría de la isla lo conforma un volcán, bueno, realmente hay muy poco que ver. Por otro lado, la isla no tiene playas de arena. Aún con todo y esto, en el lugar puedes jugar golf, subir al volcán, disfrutar de la paz y la tranquilidad, pero sobre todo platicar con los habitantes, los cuales tienen increíbles historias. La ciudad cuenta con un autobús, algunos autos, motos y tractores. Y es que solo tiene una avenida pavimentada. Además, hay vacas y otros animales, pero la cantidad está muy controlada. Ahora bien, todos los actuales habitantes son descendientes de las primeras familias que llegaron al lugar por primera vez. Es por eso que hoy, las 80 familias que residen ahí, tan solo tienen 8 apellidos distintos. Y es que todos son parientes entre sí. De lo que sí te debes de cuidar porque es muy peligroso, es de caer enfermo en esta ciudad. Ya que aunque existe un hospital con médico y enfermeras, incluso con escáner y máquina de rayos X, para las urgencias más complicadas, se tienen que trasladar a Ciudad del Cabo. Es decir, a 6 días de distancia en barco. Ahora bien, los habitantes no llevan una vida tan tranquila como parece. Y es que el volcán es un peligro latente. Por ejemplo, en 1961, tras la erupción del volcán que domina la isla, todos los habitantes fueron trasladados a Inglaterra. Pero después de dos años que pasó el peligro, la mayoría de ellos decidió volver a la isla. Y es que según sus propios testimonios, en Inglaterra, ellos experimentaron la vida en una isla 2.000 veces más grande que la suya. Con millones de coches, estadios deportivos, tráfico, grandes ciudades y millones de personas. Pero esto no les gustó y eligieron volver a su pequeña comunidad. Su decisión puede resultar extraña para muchos. Pero ellos prefieren vivir en Edimburgo de los Siete Mares, un lugar donde todos se conocen, donde todos son familia y donde no hay ningún delito. Una ciudad en que las puertas de las casas y los coches siempre están abiertas. Ahora bien, la gente joven viaja fuera de la isla en busca de aventuras y mujeres u hombres. Pero casi todos ellos después de un tiempo vuelven y forman una familia en la isla como sus antepasados. Ahora bien, ¿de qué viven? Bueno, la mayoría son agricultores y algunos se dedican a la pesca. Muchos se han preguntado, ¿qué pasa si te quieres ir a vivir a esa ciudad y no solo visitarla? Bueno, lo sentimos porque eso es casi imposible. En esa ciudad y en esa isla, las tierras son de todos. Y a cada familia se le asigna un terreno, el cual debe de cuidar. Y como ya se dieron casi todos los terrenos, no se admiten nuevos vecinos. Para muchos, la ciudad de Edimburgo de los Siete Mares es un lugar insólito, el cual merece la pena ir una vez en la vida. Uno de esos sitios a los que llegar a él es parte de la aventura, en los que convivir con sus habitantes es una delicia. Y en el que realmente viajas en el tiempo, en una época en que las cosas no eran tan complicadas y en que la gente vivía en verdad y no estaba pegado a sus pantallas o a su celular para hacerlo. Ahora sí ya conoces Edimburgo de los Siete Mares, la ciudad más lejana del mundo. ¿A ti te gustaría conocerla? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.